Inicio de la guitarra Esa noche Ay, el amor Ahí está para Félix Matamoros Para Alejandro Montesinos Sonido Poder Latino Rufo Mix DJ México Video Filmaciones y Valle Y toda la banda presenta Las Pantaderas de Acuñar Allá nos vemos 19 de Julio Luis Palas Sonido Galaxy Sonido Inamoros El Grupo Tierra Nueva Jajá Díselo